Entré a estudiar a la Universidad de Anahuac Mayab porque tengo unas expectativas muy altas de esta universidad, específicamente en el tema de relaciones públicas y publicidad. Creo que el plan de estudios está muy bien pensado en todos los tiempos y momentos que vamos a estar por cursar y creo que esa es una de las partes fundamentales, además de toda la parte humanista que tiene la universidad, que también el hecho de que sea una universidad que tiene esos fundamentos católicos para mí es algo con lo que creo y tengo fe que también va a ser una parte importante para mi vida profesional. Terminé el plan de estudios de la maestría, me siento con la responsabilidad de formarme aún más y fue así que nos ofrecieron la opción de estudiar el posgrado, el doctorado en gobierno y gestión pública. La filosofía de la universidad me llamó mucho la atención. El plan de estudios creo que va de acuerdo a las necesidades que busco cumplir en mi trabajo. Bueno, sin duda la expectativa es salir siendo una mejor persona y un mejor profesionista.